¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video de reacción, mi nombre es Germán Alejandro Chávez y el día de hoy vamos a reaccionar al video más polémico de la semana pasada que es el que hizo Luis Oidor de Ronda, quien manda un fuerte abrazo hasta Puebla Este man dijo, ¿sabes qué? Yo quiero meterme en broncas, me fascina la controversia y bueno, ahí se ve, ¿no? Sí se ve, cómo no se ve Entonces vamos a Almenjurge, que es básicamente Luis Oidor diciendo, ¿cuál es la mejor ronda ya? Hace unos días se suscitó una controversia en redes sociales cuando Ismael Acosta, director de la rondalla de Tlaxcala realizó una publicación en Facebook donde decía que la rondalla Motivos de Guadalajara era la mejor rondalla de México Bueno, no supe de ese mitote, pero aquí en Xicali en esos días surgió otro mitotillo más o menos, no parecido, pero por ahí, la temática Una página de la feria municipal de Fiestas del Sol preguntaba cuál es la rondalla que más le gusta a la gente y se armó la rebatinga entre Baja California, Ingeniería, Bellas Artes, Del Valle Obviamente Del Valle nos metió el pipí Este, en cuanto a fandom, están pesados Y, pues no hay pedo, ¿no? O sea, todo fino Este chisme es bueno Saludos a los maestros de Ronda de Motivos Con ellos compartimos escenario en Sacramento, California en el 2014 Y en el 2016 en su natal Guadalajara, Jalisco Sí están muy peor los profes, por varias razones que luego yo voy a decir a título personal Pero sigamos con el mitote aquí de Ronda, ¿no? Por supuesto, generó comentarios de todo tipo Así que, nosotros no quisimos dejar pasar la oportunidad Y decir cuál es, en nuestra opinión, la mejor rondalla de México Amigos, amigas, bienvenidos a de Ronda Vámonos Ahí viene lo bueno Por cierto, de Ronda, el sitio de las rondallas en México Me ha permitido ser galardonado en dos ocasiones Como promotor rondallero del año En el 2021 y el 2022 Y vamos por la tripleta porque Hashtag como ño Entonces veamos que show Qué nerviosos Como siempre, iniciaremos con algunos saludos Oli En esta ocasión para José Antonio Bello Joaquín Nieto Y Gabriel Rivatene En este video vamos a intentar responder una pregunta Que ha estado en la mente de los amantes de la música de rondallas Durante mucho tiempo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es la mejor rondalla de México? Fácil Aquí en Chicali, la del Valle O la Ingeniería O la Baja California Bellas Artes, no Nosotros somos Ay, unos entusiastas Pero Nosotros considerarnos la mejor Nah Nosotros agarramos cura Pero Mis colegas rondalleros Si se consideran la mejor de México En la neta La más galardonada Ay Pero antes tendremos que definir Qué significa ser mejor A ver, dinos Luis No, hombre Nah Que pues Que pues Dios mío Dios mío Dios mío ¿Cómo pues? O sea No, neta No, no No queremos darle anuncio No, no A ver Vamos a bajarle aquí Rapidito Al audio Del escritorio Ay, ya Mira, se colaron, eh Campeones Bueno Ay, doble comercial Se pasan de lanza Hasta ya sé qué voy a hacer Voy a regresar acá con ustedes Eso En lo que Acá Dejo que pase el comercial Porque se pasan de lanza O sea Me metieron un gol Pero dos No voy a permitir No voy a permitirlo No soporto Entonces A ver Ya estoy Ya estoy más trucha Ahí está Ay, perdonen Pero es que esta gente El YouTube Se pasa de lanza Empecemos por el principio Venga Y es que Hay algunos temas En el que las cosas Se pueden medir De manera clara Y precisa Para todos Por supuesto Como El edificio más alto O la ciudad más poblada Venga, Turroña Parece el metro Ahí de la Ciudad de México No En hora pico Recuerdo cuando viví Unos años allá Que tiempos Porque en realidad Estamos hablando De una sola magnitud Sin embargo Cuando hablamos de conceptos Que tienen Más de un atributo O característica Las cosas se complican Como puede ser La comida más deliciosa El auto más bonito O La mejor rondalla Híjole Si es que es un pedote O sea La neta decir ¿Cuál es la mejor rondalla? Tienes que medir Un chingo de aspectos En el mundo de la música El término mejor Puede tener Diferentes significados Algunas personas Podrían pensar Que la mejor rondalla Es la más popular Mientras Si Puede ser Probablemente Trae el celular En su boca Perdón Mientras que otros Podrían pensar Que es aquella Que tiene la mejor Técnica de ejecución O la mejor calidad Música He llegado a la conclusión Que El talento No vende Es una declaración fuerte Es decir La gente que canta Bien bonito Y que toca Bien bonito Un instrumento No es la que más vende Al contrario De verdad Trust me En este video Vamos a explorar Diferentes aspectos De la música De rondalla Para determinar Cual es la mejor Venga Luis Danoslo Ya Saltillo ¿No? Tapatía Para poder hablar De las mejores rondallas De México Es muy importante Conocer su historia Si Cosa que Me considero Un neófito De verdad En muchos aspectos Como lo hemos platicado En otros episodios De este videoblog La rondalla De estilo mexicano Se originó En 1948 1948 Hace un chingo Madral vato Con el nacimiento De la primera agrupación De este tipo Por supuesto Hablamos De la rondalla Tapatía Fundada por José Merced García Desde entonces La música de rondalla Ha evolucionado Incorporando Nuevos elementos Y creando Nuevos referentes Es correcto La más popular Saltillo ¿No? En este renglón Me parece que no habrá lugar A controversias ¿No? Si bien En diferentes regiones Del país Existen agrupaciones Que gozan Del reconocimiento Del público Es correcto Como aquí en Chicali La rondalla La poderosísima Dijo Su integrante La poderosísima Rondalla También la Baja California ¿Cómo no? La ronda de ingeniería ¿Cómo no? Claro Llevan chingos años Haciéndolo A huevo Estaremos todos de acuerdo Que la rondalla De Saltillo Es la más famosa De todas Así es Fundada en 1966 1966 Caturroño Chingos años Esta rondalla Ha producido Varias canciones Que se han convertido En clásicos De la música rondallera Así A pesar de esto Hay que tener cuidado De no caer En el exceso De denominarla Como ya lo han hecho Algunos La madre De todas las rondallas Porque por más extraño Que les parezca Existen muchas agrupaciones Que nacieron Bajo influencia De otras rondallas Distintas Es correcto Con la mejor producción Si bien Si bien La gran mayoría De las rondallas Incluida La más famosa No requiere Una gran puesta En escena Cada vez Es más importante Obsequiarle Al público Una experiencia Diferente Totalmente de acuerdo Hay que meterle Salsita Y limón Al taquito Lejos De la formación En media luna Y con mucho Mayor dinamismo En este aspecto Durante los últimos años La rondalla Motivos de Guadalajara Ha apostado Por hacer presentaciones Con una mayor producción También perros Los profes Los motivos Tienen oficio No por nada Pues Viven en una ciudad Donde la cultura El entretenimiento Y el espectáculo Pues es la mera mata La neta A nosotros Nos fue bien perro Cuando fuimos allá En el 2016 Y la neta Los profes Parte del queso Güey Parte del queso Bien cabrón Y de repente Empecé a hablar Así como bien orteña No digo bien regio Los momentos Que van de lo bravío A lo romántico Saludos Al Sergio Al Andrés A todos los profes Son compitas Son compitas Y no competimos Fuera de la rigidez Típica de las rondallas Donde suelen tener Al público Cantando la mayor Parte del concierto Dan Show Sabe vender Su producto Es Sin duda La rondalla Que mejor imagen En proyecta Sí Le invierten Macizo Al outfit Yo no logro Que estos perros Compren un par De zapatos nuevos Y que le inviertan Tantito a la camisa Los profes motivos Traen Nombre Outfit Perrón Toda una muestra De profesionalismo Mayor calidad musical A ver En la década De los 90 Las rondallas Tomaron diferentes caminos Siendo influenciadas Por otros géneros Y propuestas musicales Confío en Otra vez Otra vez No puede ser Dios mío santo Dios mío santo Ay permítanme Ay es que este youtube Está pesado Y me quieren Sartar Videos O sea Que si Crip El chavo No puede ser Dios mío santo O sea Uno tiene que O sea entiendo Yo también La monetización Es necesaria Pero Pero oyeme No Oh y doble comercial No te pases delante Bueno que le vaya Bonita vida de ronda Con la monetización A ver Ahora si Parece que ya Si Mira Las manotas Del profe Lío Nombre Mijo Se rifa El profe Que paso Estoy grabando Disculpen Es que tengo Una mascota Bien Bien Hermosa Pero bien Jodoncilla Esas son las manos Del profe Lío Es aquí donde nacieron Grandes grupos De gran calidad musical Entre todas ellas Se erige una Que es admirada Por muchos La rondalla Del sector educativo Híjole Es que si es un grupazo Vato Si yo te contara Saludos A los profes De Culiacán Sinaloa Saludos Espero pronto Traerlos a Chicali Para que Pongamos Bien llenito Del teatro El teatro Así nomás El sector Y bellas artes Ya con eso Tienes Eso y un confleis Uff Perro Quienes tienen Una calidad musical E interpretativa Exquisita Además De la inspiración De sus integrantes Han surgido Bellos temas Emblemáticos Como El triunfo Del perdedor Es que eso está Chilo Los profes Tienen sus rolitas Y las han hecho Himnos rondallero Y rondalla Dos canciones inéditas Que dan muestra Del nivel artístico Que tienen Y son re buen pedo Son bien humildotes Cero rockstar Los vatos Re chilo La Netflix Rondallas femeniles Por supuesto No podemos dejar fuera A las rondallas Conformadas Solo por mujeres Pero no has dicho Cual es la mejor Pues ya Te estás barriendo Mucho Luis En este rubro Podemos mencionar A la rondalla Las flores De la laguna Como la primera Rondalla femenil De la historia Aquí en Chicali Estaba la rondalla Del sol Donde estaba La profe Lupita Cristerna Máximo respeto A la profe Lupita Cristerna Un legado musical Perrito Aquí en Chicali Y soporten A la rondalla Femenil De Saltillo Como la rondalla Femenil Más Ese parece Un exintegrante De la femenil De Bellas Artes Esto es lo que puedo decir Popular Y la rondalla Femenil Unisón Como la rondalla Femenil Con mayor Calidad Música Esa presentación En Sacramento California Está re perrísima La neta De la femenil De Unisón En ese año Fue la rondalla Del valle Por cierto Que lograron Ahí Una ovación De pie Muy chila No han vuelto A ir Por cuestiones De la vida Pero ojalá Les vanten El castigo En ese festival Que organiza El amigo Y maestro Francisco Mondragón De Sacramento California Uff Rondallas infantiles Aquí en Chicali La profe Lupita Tenía la ronda Del Villafontana Perrísimo grupo Esto es un poco Más difícil Pero también Podemos hacer Algunas menciones Si Como no Los morritos Se rifan Las teorías Las teorías Más aceptadas Nos dicen Que la primera Rondalla Conformada Por niños Fue la rondalla Infantil De la laguna Del ingeniero Antonio Avila Zúñiga Hombre Luis Oidor Sabe de todo Y también Fundó A la rondalla Las flores De la laguna La rondalla Infantil Más popular Es Probablemente La infantil Rondalla Sentimientos De saltillo No tengo el gusto De conocerlos En tanto Que la rondalla Infantil Con mayor calidad Musical En definitiva Históricamente Ha sido La rondalla Fantasía De Ciudad Juárez Habrá que checarlas Cómo no Después de explorar Los diferentes Aspectos De la música De rondalla Podemos concluir Que no existe Una única Respuesta Para la pregunta ¿Cuál es La mejor Rondalla De México? Perreado Le sacaste Hombre Los prexelazos No se hacen esperar Cada una de las agrupaciones Mencionadas Tienen sus fortalezas Y debilidades Y es muy difícil Compararlas entre sí Lo importante Es disfrutar De su música Si Totalmente de acuerdo Y apreciar La riqueza cultural Que nos ofrece Pero como no quiero Que se vayan De este video Pensando que les tomamos El pelo Eh A ver Échale pues Aquí vamos a mostrar Una lista Con las que a nuestro Juicio Son las 10 mejores Rondallas De México Hago la aclaración De que esta lista Está ordenada Estrictamente De forma Alfabética Porque colocar Una encima De la otra Es algo Sumamente complicado Ok Ok Al final Hombre El desierto Saludos al maestro Pablo Salazar Camino Camino Me vas a encontrar Es nuestro destino Rondallas La Uff Te dije pues No que no No que no Pero no me creían No me creían A mí No me creían El chato franco Actualmente Un proyecto Con mucha difusión Con mucho trabajo Los profes motivos La neta La neta Soy de ti Ojalá Me quiera Buena agrupación Romance De Zamora Michoacán Buena agrupación No tenía el gusto De mencionar De haberlo escuchado Mencionar Debe estar Obviamente Si lo dice Luis Por ahí Voces del recuerdo Como no Gracias por ver Este video No están las de Xicali Loco Pero ¿Qué pasó? Y ojo No hablo Por bellas artes No hablo Por bellas artes No 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 Nosotros Nunca hemos Tirado aceite Le hacemos Sus servicios Al car Le checamos Los empaques Es todo fino Pero Híjole Híjole Antes de que te vayas No olvides Dejarnos en los comentarios Tu top 10 De rondallas mexicanas Los comentarios Los comentarios Se pusieron buenos Se pusieron muy buenos Los comentarios Ahorita vamos a leer algunos Si les parece No te olvides De regalarnos un like Compartir con tus amigos Suscribirte Y activar las notificaciones Y activar las notificaciones Para que youtube Te recuerde Cuando tengamos Nuevos episodios Yo soy Luis Ya Ok Luis A lo que nos truje A ver A ver Vamos entonces Al chisme Al chisme Entonces ahí se ve Ahí se ve la manita Vamos al chisme A ver Ahí están los comentarios A ver Ahí están los comentarios Es maravilloso saber Que existe tanto talento Enfocado en el género De rondalla A lo largo y ancho De nuestro país Muchas gracias Por tan excelente Video Salud desde Saltillo Ana Lucía Maldonado Mucho respeto La señora Ana Lucía Alan Terrones Hay muchas Randallas Con A Randallas en México Y descubro varias Que me asombran Y muchas son gracias A ustedes Les faltaron muchas Y les sobraron algunas En su top 10 Interamericana Adagio Sems Voces Huastecas Del Valle De Ingeniería Ay Bellas Artes Nos mencionan Alan Terrones Máximo respeto Que honor Que honor La neta es que Nosotros no queremos Estar en ese top 10 La neta Nosotros queremos Ser ahí El lugar 30 El lugar 25 No 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 Pa' qué Pa' qué Pero wow Que honor Dice Ojalá también Ojalá pudieras Hacer un análisis De las rondallas De normales Del país Me imagino Que las escuelas Normales Hola me gustaría Que tomaras en cuenta A la ronda De tres generaciones De Zacapuáxtla Puebla Ok Pues ya la gente Se pone medio Quisquillosa De que Me da una papita Grandes La soda Chica Pues hombre Relájense Dice el Alfredo Saludos al maestro Alfredo Excelente temática Abordada Hay unas respuestillas Ahí Que se ponen Sabrosas Vamos a Vamos a checar Las respuestas A ver que nos guste El meti El chisme La ronda El pitic Pues son los Ex desiertos O sea Pues ahí está ¿No? Se dio cuando formaban Parte del desierto Andele Ya ve Le dice por acá Pues en teoría Si se podría decidir Al menos entre las rondadas Que participan En concursos ¿Cuál es la mejor Ronda de la actualidad? Que al fin y al cabo La finalidad De un concurso Es esa Es afortunada De haber tantos concursos No vemos participar Entre sí Las mejores O al menos Solo pocas de ellas Si es que llegan A coincidir en alguno No lo sé Rick No 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 O sea Un concurso No define Que eres el mejor O sea Y tampoco es ese Pretexto chafa De no Es que hay un chorro De concursos Sí Es como aquí en Chicali Algunos ex integrantes Del valle Siempre nos echan en cara ¿Cuántos nacionales Tienen ustedes? Relájate Güey Tú ni has ganado Ninguno O sea Tu agrupación A la que perteneciste Tiene seis nacionales ¿Cuál ganaste tú? Ninguno Cállate los cinco Nosotros En Bellas Artes Sí ganamos Dos Y perdimos uno Y la mayoría De los integrantes Que estamos Nos tocó ir a concursar Esa es la diferencia No me lo tomes a mal Dice Y las rondallas mixtas A mí no me gustan Personalmente Saludos amigos Excelente video Como siempre Pero bueno Fíjate que A ver La respuesta Dice aquí Ahí sí estaba más difícil Le sacaste Luis Qué difícil Dice Janet Yo no podría ser Un top ten Sin que involucre A mi corazón A unas Dice Te va mi top ten Aquí está Mira Rondea del Hospital General De Ciudad Victoria Buena agrupación Sector educativo Del Valle Eso Xicali Motivos Tapatía Yucateca Chatofranco Esas sí estaban ¿No? Esas sí estaban Ahí en el top ten Ingeniería La UABC Ensenada Ok La baja Ahí resaltando Creo que Son caballeros O centauros De Ciudad Juárez No saben El nombre Muy buenas Agrupaciones De 10 Ese Luis Bien diplomático Maret Osnaya Hay mejores Agrupaciones Solo que Lamentablemente No cuentan Con el apoyo Económico Y de difusión Como las mencionadas Que ya cuentan Con patrocinio Institucional O privado Al final En gusto Se rompen géneros Además de que Popular Nunca es igual A mejor Por distintas Características Mi top A ver Maret No sé No comulgo Pero a ver Tu top Sector Ingeniería Wow Como no Ingeniería Ingeniería Está muy cabrona Ronda del desierto Si estaba Motivos También estaba Amor de saltillo Si estaba Saltillo También Hay tres femeniles Que nomás Ubico Unison Híjole Tema complejo A ver Que le puso Excelente selección Y bien barrido De Luis Todos sabemos Cual Para que le hacen Al cuento No sé Si todos Pensamos Igual Esto de ser mejor Que quitar Susas Para decir eso Luis Alaniz Todas se oyen Igual No hay un músico O cantante En ellas Que destaque Malo tu comentario Se calienta La racita Venga Tu roña No hombre Pues Que cosas Loco Que cosas Pero bueno Yo Hasta aquí Les voy a dejar Mi opinión Mi opinión La verdad es que ¿Dónde estás? Ahí estás Pues Es un video Interesante La verdad es que No hay mucho Que decir Porque al fin De cuentas Todo es Percepción También Muchas veces La opinión Viene Desde Desde nuestra Incredulidad Y nuestra Ignorancia Creo que Luis y De ronda Tomaron en cuenta Varios aspectos Y varios elementos Al final del día Lo que importa Es hacer música Pasarla bien El enfoque Que tenga La agrupación Pues ya es de Cada quien Es decir Hay rondallas Que son amateurs Bellas Artes Es una de ellas Porque Pues yo en mis filas No tengo a músicos Algunos Pocos Pero es racita Pues que Que es su pasatiempo ¿Sabes cómo? Entonces No Aparte Ser la mejor ¿Para qué? O sea A título personal Nosotros disfrutamos De hacer música Tocar música Compartirla con la gente Se nos hace bien chido Tener ahorita En nuestras filas A varios Jóvenes De Dieciocho A Veinticuatro años Que Pues yo voy a cumplir Treinta y siete En once días Entonces Estás hablando Que le llevo Casi veinte años Al más morro Entonces ese güey Cuando nació Yo ya estaba Valiendo un ñonga Saliendome de la uni Que chilo Que le gusta La rondalla Si quiere acoplar Con nosotros Ya está ahí Obviamente Nosotros en redes sociales Le metemos Tantita leña Nomás Para Para dar show Pero al final de cuentas Yo me llevo con todos No sé si les caigo bien O mal Tampoco Es algo que Que la neta La neta Yo ande así como Ah Quiero que seamos amigos Y no No pues Colaboremos Estamos en este pedo Entonces vamos a pasar De chilo Y si no Pues Pues órale Pues Vamos a demostrarlo En el escenario Ya Ya Y si Un día tú tocas Mejor que yo Pues está bien Me pongo a ensayar más Y ya Me pongo a buscar Mejores arreglos Y ya O sea No pasa nada Los números Y el reconocimiento De la gente Este Cuando la raza Te contrata Para un servicio Este Que se vuelven Seguidores de tu música Pues ya Esto está chido Y al menos Rondaya Bellas Artes Que tiene ya 13 años Como agrupación Aquí en la ciudad Mexicali Pues ya logró hacerse un nombre Y eso está bonito Eso está bonito Con eso me quedo Con eso yo me quedo No sé ustedes Pero bueno Hasta aquí les dejo este video Ojalá que les haya gustado Esta video reacción Saludos a Luis Oidora A la gente de Ronda A toda la gente Que leí en los comentarios Del video Este Ahí se nos fue Un video De publicidad Del YouTube Que bueno Pues Ahí Valicoshi Y yo Pero ya luego Les supe ahí Esconder Porque fueron Cuatro bolecitos Pero bueno Ahí ustedes En los comentarios Déjenme su opinión Y si quieren más Video reacciones De este tipo Pues háganmelo saber Saluditos Cuídense mucho Y La mejor rondalla Es La que a ti te gusta Y ya Chao